En este momento me encuentro minando caspa con el nuevo modo de máxima eficiencia traído por LOL Miner para las tarjetas gráficas NVIDIA. Como estás viendo en este momento en pantalla, creo que no lo vas a creer. A mí cuando me lo enseñaron no lo creía directamente, tuve que verlo. Y mira, estoy minando una 3070 consumiendo nada más 58 watts. Una 3060 como ves aquí consumiendo lo que son 38 watts, la otra 42, otra 3060 consumiendo 38 watts. Valores que parecen que dicen que, pero que pasó aquí super, cual es el truco. Bueno, ahora vamos a aprender a cómo configurar el LOL Miner y cuál es ese famoso truquito para que nuestras tarjetas NVIDIA de momento es lo que nos va presentando LOL Miner. Posiblemente más adelante también lo van a traer para lo que son las AMD. Pero de momento vamos a aprenderlo con las NVIDIA, cómo configurarlo en Windows, cómo configurarlo en el HiOS y también vamos a hablar lo más importante de todo, el apartado de las ganancias. Vamos a ver ahora cómo esto va a mejorar sustanciablemente. Entonces, me dejo de tanta palabrería. Vamos a empezar lo que es el tutorial para que puedas tú entender cómo es que funciona desde Windows. Muy importante, aunque tú tengas HiOS, te pido por favor que le prestes atención al tutorial en Windows porque te va a servir para entender luego cómo hacer el overclock en HiveOS. Entonces, dicho esto, ¿qué vamos a estar necesitando para lo que es realizar el tutorial del día de hoy? Les preparé para todos ustedes esta página web en donde van a tener toda la explicación. Como siempre, les recomiendo que puedan leer todo. Todo pausa, con pausita, si alguna cosa que me olvido en el video la van a encontrar aquí. Pero lo más importante es que aquí van a tener todos los enlaces de descarga y todos los comandos que vamos a estar necesitando. Entonces, lo más importante. Primero, vamos a descargar LoL Miner. Acá dice, para MinerCaspan Windows es necesario descargar el software de minería. LoL Miner en el siguiente enlace. Lo abres, como estás viendo ahora, y te descargas la versión 1.63 del LoL Miner. Bajas aquí y descargas la versión para Windows. Si estás mirando este video dentro de una semana, dos semanas, y hay una nueva versión del LoL Miner, pues perfecto. Te descargas la última versión. Ahora que estoy grabando esto, te descargas la 1.63, que es lo que yo hice. Y, perdón, es esta que tengo aquí. Y la descomprimí. Muy importante, descomprimirlo. Luego que descomprimes, vas al archivito este que se llama LoL Miner. Clic derecho. Propiedades. Y en compatibilidad, le vas a dar en ejecutar este programa como administrador. Importantísimo eso. Como siempre que usamos LoL Miner, le pones esa opción. Y le vas a dar en aceptar. Lo siguiente. Vamos a buscar el archivo que se llama MineCasp, o MinarCasp, o MineCasp. Y, clic derecho, lo vamos a editar. Te voy a explicar qué es lo que hay que cambiar, cuáles son los truquitos aquí, y cómo funcionan. Primero, podés elegir la pool que a ti más te guste. La que te guste más y te rinda mejor. Yo recomiendo mucho, aquí en la misma página, lo que es la pool de Wooly Pooly. Entonces, sobre la pool, como dice acá, recomiendo la de Wooly Pooly. Aquí tienen el enlace. Clic derecho. Pueden abrir. Les manda a la sección de Caspa. Y acá donde está el apartado de conexión, vienen los diferentes servidores. Eliges el que quede más cerca de donde tú vives. Por ejemplo, yo, Estados Unidos, copio aquí la dirección, y venís aquí y la reemplazás o la copias. Yo vengo aquí y la pego. Lo otro que vas a necesitar para miner Caspa es tener una wallet de Caspa, como la que tengo aquí. También, en la misma página, aquí te dejé todo preparado. Si necesitas una wallet de Caspa, la puedes obtener en Coinex. En Coinex, pero más que lo conocemos, aquí en Coinex, en el canal, el intercambio que siempre recomendamos. Aquí les comparto el enlace para que puedan crearse una cuenta en la plataforma de Coinex. Hacen clic ahí y ya pueden crearse su cuenta de Coinex. Yo ya tengo la mía. Y cuando tengas creada tu cuenta de Coinex, y también aprovecho para decirte, si te creas la cuenta con el enlace que te dejé ahí, vas a tener un descuento en todas tus transacciones dentro de la plataforma. O sea que el enlace ese te va a venir, pues, genial. ¿Te creaste la cuenta de Coinex? Venís a Activos, Depósito, aquí busca la moneda Caspa, le hacen aceptar a lo que te diga acá, y vas a tener tu wallet de Caspa. Simplemente copias, y la wallet de Caspa, vienes aquí al ejecutable, y la reemplazas y pones tu wallet de Caspa que obtuviste en Coinex. Tus pagos van a estar llegando ahí, de forma automática, directamente en el intercambio. Vas a poder o holdear tus Caspa una vez que empieces a minar, o podrías reemplazarlas si querías, no sé, cambiar Caspa por Bitcoin, Caspa por UCDT. Vas a poder hacer lo que quieras dentro de Coinex. Tenés todas las posibilidades abiertas. Ya hablamos de la pool. Hablamos de cómo tener una wallet de Caspa. La wallet, para los que no conozcan, es dónde tú recibes el pago. Ahora sigamos con el truquito. Esta es la parte fundamental. En donde dice extra parámetros, parámetros, parámetros. Aquí solamente te va a aparecer esto cuando descomprimiste. Esto que estás viendo aquí no te va a aparecer. Estos comandos, yo por las dudas también te los dejo escrito acá. Mirá, están escritos aquí. Si ves que la página no te pone los dos guiones exactamente bien, ves que acá aparece como si fuera un guión solo. No te preocupes, lo puedes escribir manualmente. Ves que es guión guión CCLK1440-MSL810. Ok, lo dejo muy pero muy claro cómo funciona esto. Si no lo podés copiar exactamente aquí de la página, que veo que le quita un guión, no te preocupes. Hazlo manual y lo pones así. En caso de que tuvieras tú en tu rig de Windows dos tarjetas, simplemente vas a venir acá, pones coma y repite lo mismo. 1440 y acá sería coma ochocientos diez. Ok, muy importante que lo hagas así. Muy importante que lo hagas así si tienes varias tarjetas en lo que es Windows. Yo tengo una sola, voy a ponerlo así, como si tuviera una sola. Muy bien, perfecto. Ya tenemos eso, el truquito y ahora vamos a ver cómo funciona este truquito. Ya quedó todo listo. Vamos a cerrar, vamos a guardar y ya podemos ejecutar el minero. Entonces doble clic, le vas a decir que sí a lo que aparezca en pantalla y va a comenzar a minar. Vas a abrir lo que es el MSI Asterbarner como yo lo tengo ahora y para que veas las configuraciones, tengo todas las configuraciones en automático. No le cambié absolutamente nada. Lo único que tú acá le vas a mover es poner la velocidad de los fans de los ventiladores en donde quiera que tú esté trabajando tu tarjeta gráfica. Lo único que tenés que hacer. Ok, lo único que tenés que hacer de momento es subir la velocidad de los fans para que tu tarjeta gráfica se esté refrescando. Entonces te voy a explicar ahora el truco, cómo funciona. Aparte de que ahora vas a ver que hay muy poco consumo eléctrico, tengo una captura de pantalla para que puedas ver cuál sería el resultado final. Yo ahora me encuentro grabando el video con la misma tarjeta gráfica que está procesando todo esto. Ahora no voy a tener el máximo de los rendimientos como lo estoy teniendo, por ejemplo, aquí en HiveOS. Las 3060 deberían de estar minando, como ves acá, 289 MHz. Eso es lo que vas a conseguir en una 3060. Por ejemplo, yo aquí en Windows tengo una igual, pero ahora estás viendo que está dando menos y me vas a decir, hey, hey, super, está dando menos, no te creo nada. No te preocupes, te voy a mostrar, tengo las pruebas, tengo las pruebas. Mira, tengo una capturita de pantalla acá, mira, minando a 280 MHz, 287 MHz y consumiendo 40.9 W. Ahí tenés las pruebas, esto lo hice antes del video para que tú pudieras ver de que sí, que todo esto es real en Windows, que te va a funcionar. Y ahora te voy a empezar a mostrar cuál es el truquito para incluso bajarle más el consumo eléctrico. Acá tenés las pruebas de que todo funciona, para que no te quede ninguna duda. Mirá, ahora mismo está consumiendo unos 45 W, 43 W. Me vas a decir, super, ¿cómo hago para bajar esos W en Windows? Muy importante. El Core Clock lo podés empezar a subir, ¿ok? Valores aconsejados, valores aconsejados, te los dejé aquí también, te los dejo acá también. Bien, para lo que es el Core Clock, recomiendo valores entre 200 y 400. Entonces, podés venir al Core Clock, ponerle, por ejemplo, 200 y le vas a dar en aceptar. Y viste que acá los milivolts, si querés volver el video 10 segundos hacia atrás, van a bajar. Significa que la gráfica sigue dando el mismo rendimiento y con menos milivolts. Lo que podés ir haciendo es ir aumentando este valor. Después de 400 puede quedar inestable. Yo ahora no lo voy a hacer porque no quiero que se resetee la tarjeta gráfica y me deje de grabar el tutorial. No hay ningún problema si te pasas, si le pones 450, no hay ningún problema. Lo único que te va a pasar es que vas a tener un pantallazo negro, se va a cerrar el programa de minería. Sería como la advertencia de que te pasaste. Vendrías y le pondrías un poquito menos. Yo recomiendo que hasta 400 le podés dar sin problema, más o menos, en una 30-60 y no vas a tener ningún inconveniente. Mira, lo voy a dejar en 260 ahora, como estás viendo. Y viste que bajó a 42 watts lo que es el consumo. Los mega hashes no van a aumentar a como te mostré en la foto por el tema, nuevamente te repito, de que estoy grabando. Lo más importante de esto es que tú hayas entendido cómo funciona el tema del core clock. Que, aunque parezca raro, cuanto más core clock le aumentes acá, baja los milivolts. Pero va a llegar un momento en donde vas a querer bajar tanto los milivolts que la tarjeta gráfica no va a poder manejar lo que es el valor del núcleo. Entonces, ahí es cuando te da el pantallazo negro. Entonces, aquí terminó la explicación de Windows. Es así de simple. Cuando quieras terminar de minar, simplemente cierras el programita, como yo hice ahora. Terminó de minar. El MSI Asterburner lo podés poner hacia atrás, que vuelva a toda la normalidad. Y listo. Fin del problema. Ok, aquí lo tenemos. Otra cosa que ustedes me van a decir. Otra cosa que ustedes me van a estar preguntando. Es cómo hacemos, cómo hacemos para que se resetee también el tema de las memorias. Ahora no quiero hacer el tutorial tan largo. J.Gonzis de LoLminer se va a enojar conmigo porque él me dejó todos los archivitos preparados. Pero ahora yo no lo puedo hacer porque estoy grabando el video. Tenés dos opciones. Podés reiniciar tu computadora. Podés reiniciar tu computadora. Y para que no se me enoje, J.Gonzis, te voy a explicar. Te voy a dejar aquí en la página web también. Este comando para que se resetee. Para que se resetee lo que es esto. Vuelva a toda la normalidad. Y vas a tener que descargarte un archivo que te voy a mostrar ahora. Este archivo que se llama LoL NVIDIA OC. Te voy a dejar el enlace de descarga. No te preocupes. Aquí lo voy a dejar. Aquí lo vas a encontrar. Al archivo. Y te vas a crear un ejecutable. Te vas a crear un ejecutable. Como yo hice. Viste que hice un ejecutable que se llama reset. Compartir. Porque era porque lo tenían que compartir con ustedes. Bueno. Ese ejecutable simplemente que diga esto acá adentro. Y también muy importante. Antes que se me olvide. Este archivo LoL NVIDIA Overclock. Clic derecho. Propiedades. Compatibilidad. Ejecutar este programa como administración. No lo hago ahora. Porque me haría mucho parpadeo negro en la pantalla. Simplemente eso. Pero no hay ningún problema. Ok. Terminamos con Windows. Ahora sí. Finalmente. Terminamos con Windows. Perdón. Vamos a HiOS. Vamos a HiOS. En HiOS. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar tener. Nosotros. Como yo estoy ahora. Mira. Vas a necesitar tener una flysheet. Donde esté. Mira. Vamos a editar la flysheet que tengo. Donde estés minando caspa. En tu wallet. Te vas a crear una wallet. Ya sabes. En HiOS. Te creas una wallet. Puedes usar la de Coinex. La pool. Eliges la que te guste. Lo más importante. Es que en el minero. Elijas LOL Miner. Al momento que grabo el video. HiOS no actualizado. Perdón. Entonces. ¿Qué significa eso? No vas a encontrar la versión 1.63. Quizás mañana o pasado sí. Pero hoy cuando grabo el video. No está. Si la querés instalar. Es bien simple. Venís. Setup Miner Config. Olvídate de todo lo que está escrito acá. Ahora te lo voy a explicar. Pero ahora lo más importante. Es que tú estés. En la última versión del LOL Miner. En la 1.62. Que tengas instalada esa versión. ¿Ok? Eso es lo más importante. Y que tengas tu hoja de vuelo corriendo. Entonces. Como yo estoy ahora. Ves que ya está. To the Moon. Está minando LOL Miner. Con la versión 1.62. ¿Ok? Venimos aquí a Celina Box. Abrimos el Celina Box. Vamos a ir a User. Presionamos 1. Y para actualizar. Para actualizar. Aquí en la página. Mira donde dice. ¿Cómo minar caspa en HiveOS? Viene toda la explicación. De dónde podés crear una wallet. Willy Puli. Todo. Pero lo más importante. Y que viene este comando. Que estás viendo. Aquí. Lo seleccionas. Como yo hice ahora. Lo copias. Lo seleccionas. Lo copias. Clic derecho. Le vas a dar. En pegar. Vas a presionar. Enter. Como estoy haciendo ahora. Y LOL Miner. Se va a actualizar. De la 1.62. A la 1.63. Simplemente. Tienes que esperar. Aquí. A que este proceso. Finalice. Normalmente son unos segunditos. Y no tienes que hacer. Absolutamente. Más nada. Como ves. Ahora. Finalizó. Dice. Starting LOL Miner. Va a comenzar. A minar. Nuevamente. Y ya va a estar. En la versión 1.63. Ok. Va a estar en la versión 1.63. Y ahora. Vamos a ir. Al apartado. De cómo configurar. Y hacer el overclock. Una vez que estás. En la versión 1.63. Te aconsejo. Que quites la hoja de vuelo. Ok. Como yo hice ahora. La quitas. Muy importante. La quitas. Ves que yo agarré. Fum. La quité. Vas a venir. A lo que es el overclock. Te voy a explicar. Cómo hacer el overclock. Vas a venir. A todas las tarjetas. Envidia. Recuerda que esto va a funcionar. Solamente para las envidia. Vas a venir. A todas las envidia. Y le vas a poner. El core. Lo vas a poner. En 200. Ok. Recuerda que hoy. Cuando aprendimos en Windows. Que podías trabajar. Con un margen. De entre 200. Y 400. Recuerda eso. Lo pones a todos. En 200. Como yo hice ahora. Y le vas a dar. En aplicar. Las memorias. En cero. Los ventiladores. Ponelo en 60. En lo que sea. Porque esto no calienta nada. Da totalmente igual. Ok. Los ventiladores. Lo puedes dejar. Tal y cual. Como los tenías. Con la minería. En Ethereum. O como venías antes. Lo más importante. En core clock. Offset. Pone. 200. Le vas a dar. En aplicar. Ok. En todas las gráficas. Lo mismo. Me vas a decir. Super. En algunas. Tenés 400. Si. Porque yo ya. Calcule. Ya estuve probando. Te voy a explicar ahora. Cómo podés hacer. Para ir probando. También en HiOS. No te preocupes. Entonces. Le pones. A todas 200. Como viste. Esta 3060. Lo tengo en 400. La 1660. Super. En 200. Todas. En 400. Esta 400. Esta 200. Para el ejemplo. Las memorias. A todas las puse en cero. Y. En ninguna. Puse power limit. Ves que en ninguna. Puse power limit. Muy importante eso. En ninguna. Power limit. Le vas a dar. En aplicar. Perfecto. Ahora. Vamos con el tema. De la flysheet. En la flysheet. Vamos a. Editarla. Setup. Miner. Config. Lo importante. Va a minar caspa. Tu wallet de caspa. Puedes ponerle después. Punto. Super. O el nombre que le quieras poner. Al minero. Eso para cuando. El tema de la pool. Ahora. Vamos a hablar de la pool. Todo como funciona. No se preocupen. Abajo. Tenemos que ir. Acá donde dice. Extra. Config. Arguments. Vas a poner. Los mismos argumentos. Que veías hoy. En la página web. Te acuerdas. No. Los tienes. Aquí. A los argumentos. Guión. Guión. Core Clock. 1440. Como dice acá. Guión. Guión. Core Clock. 1440. Y. Guión. Guión. Mclk. 810. Eso es lo más importante. Lo otro que tenés que poner. Guión. Guión. Devices. Envidia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vas a estar minando solamente con las envidia. Como en mi caso. ¿Ok? Entonces. Solamente vas a estar minando con las envidia. Con lo que sería. Este truquito. Entonces. El primer comando. Guión. Guión. Devices. NVIDIA. Lo voy a dejar escrito todo en la página web. No te preocupes. Esta página web la tuve que hacer rapidito ahora antes del tutorial. Pero igual la voy a ir modificando para que quede todo genial. Entonces. Guión. Guión. Devices. NVIDIA. Core Clock. Son 5 tarjetas gráficas. La que yo tengo. En el rig. NVIDIA. Entonces. Este que puse 5 veces. 1440 coma. 1440 coma. Por eso lo puse 5 veces. Como estás viendo acá. Si yo tuviera 4 tarjetas. Pues. Una. La eliminaría. ¿No? Pero como tengo 5 tarjetas. 1440. Lo mismo para el comando de MCLK del Memory Clock. Una vez que preparaste todo. Le vas a dar en aplicar cambios. Y ya lo tenés. Todo perfecto. Por si alguno quisiera. Minar. En alguna tarjeta AMD. Agregan un minero. Seleccionan caspa. Seleccionan. La wallet de Coinex. Seleccionan la pool. La que sea. Lo que sea. Da igual. La que seleccionan. Y aquí irían a Team Redminer. Y la tarjeta AMD. Iría a minar. Con Team Redminer. Así de simple. O sea. No te vas a tener ningún problema. Para el que tenga una AMD. Yo esto lo elimino ahora. No lo quiero. No lo quiero. Este. Tener. Y bueno. No le doy en update. Porque no quiero realizar ningún cambio. Pero ustedes ya entendieron. La parte más importante. Es la que vieron aquí. Van a guardar. Lo que sea. Y le van a dar en el botoncito. To the moon. Como lo estamos haciendo ahora. Ya empezamos a minar. No te vayas todavía del tutorial. Vamos a hablar de las ganancias. Que es muy importante. El tema de las ganancias. Vamos a hablar de la pool. Muy importante. El tema de la pool. Porque me vas a preguntar. Como está todo el tema de los pagos. Y todo. Y me vas a preguntar ahora. En Hiboes. Como es el tema. Para ir viendo. La mejor configuración del core. Ok. Del core clock. Entonces. Vamos a esperar. A que empiece a minar. Voy a refrescar la página. Y vamos a ir acá. A donde dice. Connect Selina Box. Vamos a entrar. User. Contraseña 1. Entramos al minero. Y mira. Ya empezó a minar. Ya hizo todas las configuraciones. Del core clock. Para cada una de las tarjetas. Viste. Puso la tarjeta 0. Core clock tanto. Memory clock. Tanto. Y ahora dice. Start mining. Y va a comenzar. A minar. Vamos a darle aquí. Unos 20. 30 segunditos. Pero sé que va a valer. Mucho la pena. Que puedas esperar. Y ver. Cómo trabaja esto. Ok. Entonces vamos a esperar. Dale lol miner. Seguí trabajando. Por favor. Por favor. No me hagas esperar aquí. Que está todo el público. Totalmente impaciente. Viendo los resultados. No se la crean. Pero bueno. Vamos a ver. No sé por qué. Dice. Start mining. Y se quedó ahí. Start mining. Se quedó congelado. Capaz. Si no. Lo vuelvo a mandar de nuevo. A lo que es este. Life flight sheet. No se. No se preocupen. No sé qué pudo haber pasado. A ver. Voy a cerrar. Por las dudas. Vamos a cerrar. Abandonar. Vamos a darle una refrescadita. Nunca se sabe aquí. Refrescamos. Vamos aquí. Serinavox. User. Uno. Miner. Vamos a ver. Se nos quedó congelado. En Start mining. ¿Qué te pasó? Lol miner. No pasa nada. Mira. Vamos a cerrar aquí. Abandonar. Miren. Se vienen aquí. Donde está el pico. Como si fuera de un minero. Vamos a darle en. Restart miner. Ahí va a dar en el Restart miner. Vamos a ver. ¿Qué le pasó? Creo que estaba todo bien. Creo que no cambié nada en la flight sheet. No cometí ningún error. A ver. Déjenme verificar. A ver si está todo bien. Caspa. Caspa. Coinex. Willy Puli. Configurar la pool. Bien. Tenemos la pool. Setup miner config. Boom. 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 Devices. NVIDIA. Devices. NVIDIA. Core Clock. Está todo bien. Creo. ¿No? 1.440. 1.440. 440. 440. 440. 810. 810. 810. 810. 810. Está todo bien. En teoría. Está todo bien. Entonces. Deme un segundito. Vamos a entrar de nuevo. En teoría. Está todo bien. Vamos a entrar a miner. Y se nos queda en Start Mining. Algo nos acaba de pasar. Hago pausita en el video. A ver qué fue lo que nos pasó. Muy bien. Ya está minando. Me van a preguntar. Super. ¿Cómo hiciste para solucionarlo? Simplemente reinicie el rig. No sé qué le había pasado. Se había trabado. Literalmente se había trabado. Pero aquí tienen. Nuevamente. Empezó a minar con todos los valores que ustedes ya habían visto al principio del video. Todo bien. Quizás les pueda servir a alguno de ustedes. Si se les llega a trabar. O alguna situación como me pasó a mí ahora. Le dan en reiniciar al rig. Y eso fue lo que a mí me solucionó. Este inconveniente. Perdón. Entonces. Ahora sí. Seguimos. Vamos a ver el tema del overclock. Ustedes se van a dar cuenta ahora. Cómo pueden ir probando. Vamos a refrescar aquí en la página. Para que vean que. La 3070. ¿Se acuerdan cuando yo empecé el video? La tenía el core. Lo tenían 400. Y ahora me está gastando 68 watts. 68 watts. Y van a decir. Bueno, super. ¿Cómo hago yo? Para ir probando que todo esto vaya quedando en teoría bien y que vaya mejorando lo que es mi consumo. Que de hecho este consumo de 64 watts es excelente. Pero se puede mejorar un poquito. Pero se puede mejorar un poquito. El rendimiento de megahalles va a ser el mismo. 475 aproximadamente. Pero el consumo lo podemos mejorar. Y vas a venir tú. Como te expliqué en la guía. Y vas a moverte entre valores de 200 y de 400. ¿Ok? Yo le voy a poner ahora valor de 400. Porque sé que es el valor que hasta el límite que me permite más o menos la tarjeta. Le voy a dar en aplicar. Como estás viendo ahora. Le voy a dar en aplicar. E inmediatamente venís acá. Y le vas a dar en restart miner. Le vas a dar en restart miner. ¿Ok? Va a quedar el comando. Porque va a crashar. Al momento que cambias el overclock de cualquier tarjeta. Como yo lo hice ahora con la 3070. Crashea. Entonces tenés que darle en restart miner. Como yo lo hice. Te lo vuelvo a explicar. Venís aquí arriba. Restart miner. Hace que el minero comience de nuevo. Y sí. Nuevamente. Con los valores que teníamos de todas las configuraciones. De todo el truquito. Etcétera. Etcétera. Vas a esperar como un minuto. Dos minutos. En lo que prepara y arranca de nuevo el minero. Esto lo podemos cerrar. Vamos aquí a darle una refrescadita. A ver si el minero. Mira. Ya se aplicaron todos los cambios. Ya va a reiniciar lo que es el minero. Vamos a ver. Y vamos a dirigirnos nuevamente a Celina Box. Vamos a ver si ya empezó a minar o no. Ponemos user. Uno. Todavía no. Mira. Cuando aparece en rojo. Es que no ha empezado a minar. Todavía no ha empezado a minar. Entonces vamos a darle otra refrescadita. No te preocupes. Ahora sí. Ya viste que aparece todo aquí vacío. Es que comenzó a minar nuevamente. Vamos a ir a user. Presionamos uno. Presionamos uno. Sigue todavía en rojo. No quiere comenzar a minar. Bueno. Tengámosle un poquito de paciencia. Sé que al principio va a costar un poquitito ir encontrándole entre comillas el punto dulce a cada tarjeta. Ese es el tiempo que vas a tener que perder una vez. Pero luego de que queda minando. De que queda todo funcionando. Ya no vas a tener ningún inconveniente. En caso de que no te comience a minar. Que puede ser que lo que me pase a mí ahora. No sé por qué ahora anda tan peleador. El LoL Miner. Agarras y reinicias el rig en última instancia. A ver si ahora sí quiso comenzar a minar. Ahora sí ya quiso comenzar a minar. Ponemos miner. Mirá. Ya empezó a minar nuevamente. ¿Viste que tardaba como 3 o 4 minutos? Ya. Comenzó a minar. Está minando a los mismos mega hashes. Pero ahora va a estar probablemente consumiendo menos watts. Como estás viendo ahora está consumiendo 58 watts. Entonces ahí le vas viendo en lo que sería el core que es lo mejor. En mi caso personal. En mi caso personal. Creo que toda la serie. Toda la serie 3000. Más o menos se aguanta hasta el 400. Sin ningún problema. Presta atención. La 1600 Super. Le puse 200. No me aguantó más. ¿Ok? Para que lo tengas en cuenta en el tema del overclock. Luego de esto vas a ver que las tarjetas van a trabajar a una temperatura divina. No van a levantar casi temperatura las tarjetas. Las tarjetas miran. Está divino el consumo. Ha bajado pues muchísimo de lo que se minaba normalmente en lo que era caspita. ¿No? Aquí la tenemos. Todo perfecto. Vamos a hablar ahora de la pool y vamos a hablar de lo que creo que a todos les interesa. La parte monetaria. La pool va a ser bastante, bastante simple. El tema de la pool. Una vez que estás minando vas a venir a la pool. Vas a conectar o copiar mejor dicho tu wallet. Venís ahí. Copias la wallet como yo hice ahora. La pones aquí arriba. La pones ahí arriba. Le vas a dar en buscar. Y aparece que estás trabajando. ¿No? Yo ahora estoy trabajando. El trabajador que se llama Super. El de Windows trabajó recién un ratito. Cuando tengas en el balance aquí acumulado lo que son 100 caspa. 100 caspa. La pool te va a pagar en automático. Ok. Mire. Pago mínimo 100. Cuando llegues a 100 caspa acumulado. Vamos a buscar mi trabajador. Cuando llegue a 100 te lo van a mandar directamente el pago a Coinex. Perfecto. Ahí creo que se entendió. No hay mucho misterio. Finalmente. Ahora sí. Finalmente. Ahora sí. Vamos a hablar de las ganancias. ¿Sirve o no sirve esto? Porque yo sé que algunos durante que veían el video estaban viendo que ahora se minan un poco menos de megahashes. Me van a decir algunos. Che, super. Estás minando menos megahashes. Y eso conviene o no conviene. Vamos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Mira. Vamos a poner la 3060. Ok. Como ejemplo. La 3060. Bajo mis pruebas personales. Antes de esta versión de LOL Miner. Te daba 370 megahashes. Consumiendo lo que eran 100 watts. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que daba más o menos consumiendo 100 watts. Si la ponías a trabajar a más wattage. Obviamente podría dar más megahashes. Pero siempre tenés que mantener una relación de los megahashes con el wattage. Para tener siempre el rendimiento óptimo. Consumo. Calor. Y obviamente que valga la pena. Entonces. 370 megahashes. A 100 watts. Calculamos. A un costo energético de 0.8. El promedio con el que hay de costo energético argentino. ¿Cuánto ganaba yo en ese momento? Venimos acá. Buscamos caspa. Perdía todos los días. Si me ponía a minar caspa. Un centavo. ¿No? Salvo que la holdeara para algún momento que caspa subiera de valor. Diariamente perdía un centavo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Muy bien. ¿A cuánto estamos minando caspita ahora? 289 megahashes. 289 megahashes. Como ves acá. Algunas están a 42 watts. Otras a 38 watts. Otras a 39. ¿Qué te parece? Le ponemos que a 40 watts. En general todo el mundo va a minar a 40 watts. En promedio. Muy bien. Volvemos. 289 megahashes. A 40 watts ahora. Ahora es cuando hacen... ¡Bum! Emocionante. Calculamos. ¿Cuánto tendrías de profit ahora? Buscamos caspita. Caspa. Estarías ganando diariamente 7 centavos de dólar. Impresionante LOL Miner. Me saco el sombrero. Impresionante LOL Miner lo que han hecho. Ahí está gente. Banda. Bienvenidos. Es la única moneda que hoy en día minando con GPU te va a dar ganancia. Así de simple. La única. Vamos a probar si querés los valores. De la 3070. 475 a 58, ¿no? 475. 475 a 58 watts. La 3070. ¿Cómo estaría en este momento? Minando caspa. Ganando 12 centavos por día. Me quito el sombrero. Lo felicito. Al equipo de LOL Miner lo que hicieron. Está impresionante. Quedo a la espera porque a mí a veces me gusta igual exigir un poquito más. Cuando esto lo implementen en AMD también. La minería, la verdad, le van a dar un impulso increíble. Y yo en lo personal no me lo esperaba de caspa. Me lo esperaba de alguna otra moneda. Que siempre hablo de THW. De Ethereum Classic. De ETF. Mira la que nos terminó sorprendiendo. Caspa. Minando. Consumiendo poco. Esto es lo más importante. Consumiendo poco. No estás exigiendo las tarjetas gráficas que en el que en Dual Mining. Triple Mining. ¿Qué si mino con esto? ¿Qué con aquello? ¿Qué con...? Nada. Nada raro. La tenés ahí. Minando. Nada raro. 38 Wands. Las gráficas están en el paraíso. Casi que ni siquiera se están esforzando. Estás cuidando el hardware. Estás acumulando moneditas. Y caspa tiene una pinta divina de que va a seguir subiendo de precio. Y va a seguir y va a seguir. Ahí la tiene en banda la explicación Windows. La explicación Hiboes. Sé que el video fue muy largo. Pero creo que lo ameritaba. Si te gustó el video no olvides de ayudar con el like. Creo que esto fue un video impresionante. Me ayudarías muchísimo. Que te suscribas al canal. Que actives la campanita. Y no me queda más nada que decirte que... Muchísimas gracias por haber venido a este video. Nos vemos en un próximo. Hasta la próxima. Bye bye. Chau chau. Se cuidan. Bye bye.